Tres morrongos En la tonería pregunto con picardía Michifus es donde va, nos vamos a Tucumán Miau, 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 miau Michi, michi, miau Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato Los tres michis allá van, entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza al concurso de belleza Miau, 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 miau Michi, michi, miau